No, no, la verdad es que sería muy bueno que estuviese presente por muchísimos motivos, yo creo que al margen de las creencias de cada uno, el catolicismo es una fe, aparte de que es la fe verdadera, es que garantiza muchísima paz, garantiza muchísimo respeto, garantiza tolerancia, entonces es una pena que se estén olvidando estos principios cristianos, además que son las raíces de España, de nuestra patria, y si los tuviésemos más en cuenta mejor nos iría, es decir, frente al catolicismo, al cristianismo, lo que nos ofrecen es el relativismo, como bien decíais antes, es el hedonismo, es hacer lo que me apetece ahora, es la falta de respeto, es al final tratar de arrinconar la fe, tratar de arrinconar a Dios, pero para crear individuos solos, que sin familia, sin fe, pues por supuesto sean mucho más manipulables, porque al final no tienen nada, quiero decir, a mí me da mucha pena, cuando oyes pérdidas de familiares, de alguna gente, gente que no tenga fe, porque a qué te agarras y qué te sostiene en los momentos difíciles, entonces a mí me da mucha pena que la gente no crea, que la gente no sea católica, la verdad es que por supuesto que es una opción, la ideología LGTBI no es una opción, pero el catolicismo sí que es una opción, y me da mucha pena que la gente se lo pierda, sobre todo porque a la vista está el ejemplo de mucha gente que es muy feliz gracias a su fe. Don Fernando, vivimos una sociedad...